¿Comenzamos? Ok, perfecto Verás, Bluefield es una buena ciudad Tiene sus cosas buenas, como esto o esto Pero también tiene cosas que no me terminan de convencer Y ese, ese es el detalle ¿Hola? ¿Si me escuchas? Ok, ok La idea Reconstruir ciudad Bluefield Claro, sí, sí, también, obviamente con ayuda de los constructores ¿Cuándo? ¿Cuándo? Solo digo, próximamente, solo digo eso, nada más Ok, el plan Demoler grandes partes de la ciudad Y volver a reconstruirla totalmente Pero conservando los mismos edificios existentes Y alguno que otro mejorarlo Para actualizar su diseño Pero principalmente reconstruir espacios públicos Calles, avenidas y la estructura en general de la ciudad O sea, entiéndeme La gente evoluciona Y yo antes veía Todo esto como bien construido Y ahora me parece un poco No sé cómo decirlo Tal vez Mal hecho, no sé Bueno, o sea, en pocas palabras que no me convence Ese es el plan principal, básicamente Sí, sí, este, será una serie nueva aparte de construyendo mi ciudad Estás en lo correcto Listo, ¿terminamos? Vale El gobierno de Bluefield ha decretado oficialmente la demolición de gran parte de la ciudad para su posterior remodelación Hay una gran preocupación por parte de los ciudadanos por lo que va a pasar con sus hogares y lugares de trabajo Hay una gran incertidumbre por parte de los inversionistas Ya se ha comenzado con el plan de evacuación de la ciudad Y ahora está consulte a Großes por la ciudad Ustedes se hastopalet Y de mercado Realización Y ahora se va a estar, además de encontrar un camino dépensad Derecho Déparаю Y ahora se va a guardar Y ahora se va a guardar Y lo ha dicho Que va a guardar Y aquí Hay una Delta La demolición de gran parte de la ciudad ha terminado, y los procedimientos de reconstrucción comenzarán pronto. La demolición de gran parte de la ciudad ha terminado. La demolición de gran parte de la ciudad ha terminado. La demolición de gran parte de la ciudad ha terminado.